Hubo muchos empates. Colón Cruz lo empata en el último minuto, con Tigre. Claro, Estudiantes ganó y en el último minuto lo tuvo independiente. Colón lo empata casi en el último minuto. Casi en el final. Entonces hubo mucha, mucha paridad. Les quiero preguntar a ustedes, que son los que saben de este métier, los expertos. En el caso de Estudiantes, no sé si el doctor Bilardo quiere dar algún tipo de idea o aproximación. Si en esta cancha, en estas condiciones, Estudiantes se hizo fuerte, ganó, con la escuela que nos representa. No hay que dejarla así para todo el campeonato. Adrede. Es que Estudiantes juegan mejor. Por eso digo. Buena reflexión. Yo creo que ganó de milagro. Porque metió dos zapatazos, o sea, dos cabezazos gol. ¿Qué habría que hacer para dejarla así todo el año? No tocarla así. No, pero ¿sabes qué pasa? Godoy juega bien. Concho Rodríguez juega bien. Del Prete juega bien. Manu Castro juega bien. Más tiene que jugar mejor. Me parece que tiene que ir para jugar por abajo. El otro día hizo dos goles con pelota de aire. Martínez, creo que lo mejor de Independiente es el entrenador. Pero él pensaba que tenía la fórmula para que no le cabeceen. ¿Viste? Le cabeceaban a Falcioni. Le cabeceaban a Pusineri. Le cabeceaban a... No sé quién vino antes. BKC. Le cabeceaban a Holland. Pero el técnico no. Dice, no, conmigo vas a ver que no me van a cabecear. Porque yo marco distinto. Hago zona. Y te hicieron dos goles de cabeza como a todos. Y el segundo gol es un papelón, ¿eh? De mitad de cancha. Martínez, ¿cómo le va? El maravilloso e incomparable hombre negativo. Un abrazo muy grande. Sí, la verdad que Estudiante ganó con esos dos centros. Me parece que el primero es una jugada que lo agarra Independiente saliendo. Va a lazo, vivo a presionar a traslazo. Cae Manu Castro. Y muy preciso ese centro al lado de Insaurrales, pero es la cabeza de Bocelli. Y el segundo gol, sí creo, Gustavo, que es un error en la marca de Independiente. Porque estaba prácticamente en mitad de cancha la pelota y los defensores se pararon a la altura del área chica. O sea, cualquier cabezazo ahí es medio gol. Sosa, camada, salir, se mete y cabecea entre medio de Perro, Romero y de Lazo. Lo raro es que le ganan a Lazo y le ganan al Chaco e Instaurrales. Se supone que son los dos mejores cabeceadores de Independiente. Después tuvo la revancha el Chaco e Instaurrales. Conectó de cabeza, pero la pelota se fue desviada. El Depende también termina llegando de una pelota parada, de un córner. Porque la verdad, Gustavo, vos lo decías recién, el campo de juego para jugar por abajo era imposible. Era imposible en La Plata. Yo creo que este partido... Martínez, es para los dos. Estamos hablando demasiado... Estamos de acuerdo que los campos han sido un desastre, pero digo, es para los dos. Mire que tenemos un pinche rata acá, ¿eh? Ojo, te lo he cuidado. No, pero por eso mismo jugaron los dos muy mal. Para mí, por abajo, jugaron los dos muy mal al fútbol. Me comentó el partido. No, y te voy a decir algo, Martínez, porque me voy a extender más adelante. En ese grupo está Boca. Boca va a ser primero... Va a estar entre los cuatro. Faltan tres. Faltan tres. Que tienen que discutir. Entre estudiantes e Independiente, quizás están los dos. O quizás está uno de los dos. Entonces, el partido era muy importante para Independiente. No está en condiciones de regalar nada. Y para mí puso, Domínguez, con todo respeto, a los dos mejores en el banco. Barreto y Batallini. Sí, lo de Barreto tiene una explicación. No, no tiene una explicación, porque si está mal, que no vaya al banco. Y Batallini entró y fue el mejor. Batallini, sí, Gustavo. Con diez minutos le alcanzó para hacer... Bueno, mejor, y puso acá a los jugadores. ¿Los vio a los que puso? ¿Los vio el año pasado? Bueno, ya vuelvo, ya vuelvo. Voy a hacer una reflexión. Sí, diga nomás. Poco optimista, si se quiere. Sí. Es muy pronto para saber que va a ser un año de mierda. A la mierda. Estoy hablando de Independiente. No, no, pensé que la economía. No, no, perdón. En los dos temas. Bueno, hay que tener un poquito de confianza después, porque... ¿Basado en...? ¿Basado en qué hay...? Hablando con una persona que ha pasado por la universidad, ha leído un par de libros, trata de reflexionar. Que este torneo no es el tradicional, porque ahí sí no tiene ninguna chance independiente. Usted dice que en el no tradicional, sí. Pero pará, ¿vos no podés ser cuarto de 14? ¿Me estás preguntando? Si no tenés fe, si no te tenés fe de ser cuarto de 14, bajá la persona. Yo no tengo fe de estar entre los siete de arriba de 14. Ah, los siete de arriba. No. De la mitad para la mitad. Podés ser cuarto, tranquilo. Sí, porque está vital. Entre Martín y Burgueni, no sé con cuál te quedás. Hola, Ricardo Bocchini, ¿cómo te va? Sí, la verdad que, bueno, muy triste por la derrota, pero yo lo le pido a Dios. Que Bocchini juegue para siempre, siempre para Independiente, para toda la vida. A ver si le levantamos un poquito. Gracias, gracias, Bocchini. Martínez, lo espero después de las 12. Dale, dale, Gustavo, porque te digo los cambios que tiene pensado Eduardo Domínguez. Para mí lo mejor que tuvo es que le dejó varias conclusiones al técnico Independiente pensando en el encuentro de mañana ante Arsenal. Bueno, Martínez, Independiente perdió con Estudiantes, la tercera juega con Vélez y la cuarta juega con Boca. Entonces, el arranque es muy difícil y no tiene que decir necesariamente, o sea, necesita urgentemente sacar tres puntos con Arsenal. Sí, le gusta absolutamente, lo saben todos, queda bronca porque no se pudo hacer alguna de las cositas buenas que había mostrado Independiente a los amistosos por lo trabajado en la semana, esa fue la sensación fea que le dejó Eduardo Domínguez el partido, pero saben que hay que dar vuelta a la página y que mañana Independiente tiene que ganar porque lo que se viene no es nada bueno en un torneo corto. Bueno, no, digo, no es nada accesible, como ve el visitante, Boca de local, y Godoy Cruz en Mendoza son los próximos partidos de Independiente en un torneo cortito. Si de arranque empezás a perder muchos puntos, después se complica. Saben que Independiente mañana ya está obligado a ganar el Arsenal, por eso me parece que lo positivo es que Eduardo Domínguez sacó algunas conclusiones. Para mí, Batallini se mete en el equipo, tiene todas las chances, son todos los números para salir Gastón Togni en este caso, o puede ser que lo haga por Alan Soñora, pero me parece que le va a dar un voto de confianza y ponerlo más suelto atrás de los delanteros, como lo hizo también en los partidos de verano. Hay que ver si vuelve Lucas Rodríguez Portea, que le cuesta todavía afianzarte. Para mí vuelve Barreto, y acá hay que ver si yo creo que va a sacar a Lazo. Pero si uno se deja llevar por los últimos partidos de Lazo y los últimos de Insaurralde, el Chaco está bajando nivel y Lazo está mejorando. Creo que igual es más fácil sacar a Lazo. Le ganaban en el gol a Insaurralde, el gol de Bocelli. Reaccionó poco y además te voy a decir algo, Insaurralde tiene un problema que lo echaron la última fecha y le dieron cuatro partidos y después lo perdonaron y juega como si fuese el Coro Kennedy ahora. Él tiene que seguir jugando como es él. Y si él no juega como juega él, no te sirve. Él tiene que jugar con garra y discutir todo, porque estudiantes discutían todas las pelotas. Le pegaron mucho a Lazo, para mí jugó bien Lazo. Yo creo que tiene equipo para jugar con tres centrales independientes. Y además como le cabecean todos los partidos y cada centro es gol, no estaría mal tres centrales. Pero bueno, yo se lo pregunté a Dominguez acá el día que habló con nosotros y no lo ve. Tiene plantel para poner tres centrales. Vigo de un lado, Tony del otro. Claro, Tony ahí, de Carly. Claro, claro, claro. No, Martín. Esa sería una alternativa también. Habrá que ver, la verdad que mitad de cancha hacia adelante, cualquiera que salga está bien, me parece. No hay ningún titulo indiscutido, mitad de cancha hacia adelante en Independiente. Eso es lo raro hoy por hoy. Antes sabía que a Luca Romero no lo podía sacar. Hoy creo que es el más sacable de todos. ¿Por qué juega Luca Romero? No, Luca Romero. Cada vez que juega él pierde. Siempre rebota la pelota. Cada vez que juega él pierde. Y consulta, el 9 del Aulet, ese que vino. Leandro Venegas. 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 ¿Algo que ver con Venegas Lynch, el que nombró Milley? No. ¿Es bueno? Está llegando en estos momentos a Buenos Aires. En estos momentos llega Venegas, que habló el viernes con nosotros, primeras declaraciones en radio de la red. Se va a hacer la red de México de América y se va a sumar. Pero una de las... ¿Qué dijo? Qué barbaridad. Un notón hicieron, ¿eh? Qué barbaridad. Primera vez que habla, entra bien en la red. No, está bien. Pero si habla... Primera vez que habla Buccini, bueno. Pero primera vez que habla Venegas... Cuando haga 15 goles, Matías, lo van a valorar. A usted y a su nota. Saca pecho por Venegas el día que ponga Burruchaga. No sé qué hacemos. 15 goles por campeonato. 15 goles en total. Mire, Burgueni, yo vi un video el otro día. Lo pasamos en la tele. De muchos goles y de muy buena calidad. Yo vi otro video de otro compiladón que se pronosticaba. Sí, sí. A los dos videos, Burgueni, tal cual. Hubo un video que era tremendo. Solo vi en cancha. Martín Emesierra, que tengo a Fabá. Sí, 24 partidos, 11 goles en la última temporada para Venegas. Que lo que dijo a esto iba, que le falta, porque terminó la temporada en Júlio. Sí, se notó el video, ¿qué le falta? Así que le falta de lo físico. Bueno, entonces, de mitad de cancha para adelante puede salir cualquiera. ¿Entra Batallini? Sí, Togni por Batallini. El mejor fue el banco. Creo que por Lazo. Y vamos a ver si pone a Lucas Rodríguez, que hizo una pretemporada física sin fútbol, si ya le empieza a dar minutos de fútbol contra el Senado. ¿Eh? Gracias por ver el video.